Lorena López 10 de febrero de 2018 6 y 26 de la tarde la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, Yanino Talora, aseguró que tribunales electorales sin autonomía no le sirven al país ni a la sociedad y por ello deben contar con un porcentaje fijo del presupuesto. Te recomendamos, el bronco, no tuvo campaña anticipada, tribunal electoral por ello, propuso trabajar para lograr un porcentaje para el proceso electoral y un porcentaje del presupuesto para años en que no lo hay, ganaríamos muchísimo en autonomía e independencia, dijo. Al dictar la conferencia Los retos del TPJF en el proceso electoral 2017-2018, Otálora recordó que la Sala Superior del Tribunal ha establecido en diversas sentencias que los órganos electorales locales y los tribunales electorales deben contar con los recursos suficientes para cumplir con sus atribuciones legales y constitucionales, sin sujetarse a limitaciones arbitrarias de otros poderes. La presidenta del tribunal destacó que la propia Constitución ordena a los poderes estatales garantizar las condiciones necesarias a fin de que los órganos electorales estatales rijan su actuar con independencia, lo que se logra al dotarles de recursos públicos necesarios para su adecuada función. Te recomendamos, tribunal electoral multa al PAN por cápsulas en radio en 2016. Yo entiendo que nuestras necesidades no son las mismas cuando hay proceso electoral que cuando no hay proceso electoral, y yo, en lo personal, soy sumamente respetuosa del dinero público porque es el dinero de todos, afirmó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!